Salta, vamos, otra vez, vamos, muy bien, muy bien, muy bien, chica, vamos Timmy, salta, ahí, oye, vamos, salta, muy bien, a ver, vamos, a cerrar la punta, a ver, a ver, vamos Timmy, cierra, su, muy bien, muy bien, ahí está, vamos otra vez, vamos otra vez, vamos para acá, eh, oye, ven aquí, ven aquí, da, no, ven aquí, ahí, chiquita, chiquita, sienta, tumba, 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 muy bien, chiquita, 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 no te muevas, eh, vamos, esto, no, no, sienta, 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 tumba, 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 chiquita, muy bien, Muy bien, ahí está, venga, venga aquí, ven aquí, aquí, ahí, Timmy, cierra, no, vamos otra vez, no, ahí, vamos acá, ven aquí, ven aquí, no, ven aquí, ven aquí, ahí, chiquita, quita ahí, chiquita, chiquita ahí, no, quita ahí, chiquita ahí, ahora, chiquita, cierra, vamos, muy bien, ahí está, y ahí, por último, vamos a repetir, chata, ahí está, vamos otra vez, chata, muy bien, una vez más, chata, a ver, muy bien, chiquita, tumba, 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 perfecto, muy bien, ahora, ya está.